Me están dando una primera dos golpes para que agarre bien con el adhesivo y así sucesivamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a ver este quinto video, quinta etapa, de lo que es el pegado del piso veneciano. Bueno, en esta ocasión vamos a ver el paso este que es la instalación, que es uno de los siguientes pasos importantes, ya que hay que respetar las líneas, que son los cuadritos como de un centímetro y medio por un centímetro y medio, y hay que respetar todas las líneas para que no se vean cuadritos chuecos y todo en el veneciano. Aquí pues es parte importante al momento de instalar y cómo se instala. Vamos a ver este proceso y pues espero que les sirva. ¿Qué tal? Pues miren, aquí estamos viendo la preparación, que es el cuarto de máquinas. Ya se puso el centro de carga, un contacto que vamos a llevar, pues todos los disparos de las tuberías que les traemos de la alberca. Y pues nada más se va a colar aquí, donde el maestro de alcalón ya le tumbó. Pues es una tapa que va a llevar colada, que ya están todas las varillas listas para hacer el armado y posteriormente el colado. Ya están preparando la madera para la cimbra y para ir cerrando el área de aquí del cuarto de máquinas. También tenemos lo que es acá en alberca, pues ya se está trazando ahí lo que es la escalera, ya se está elaborando, es casi terminada. Ahorita la vamos a ver de abajo y pues parte del azulejo. Ya se está instalando todo lo que es el azulejo. Estamos viendo al maestro Martín, ya terminando la escalera, traemos una huella de 35 centímetros y un peral de 30 centímetros. Son tres escaloncitos sencillos, que es el ingreso aquí a la escalera. Y también pues ya vamos viendo el avance del maestro acá, Raúl, que es el que se está encargando de pegar todo el azulejo veneciano. Y ahorita vamos a ver un videíto de ahí de cómo lo está instalando. Nada más para comentarles, miren, acá tenemos la caja. Este, pues vienen las placas de los azulejos y pues esta es la parte que ha pegado hacia el muro en este caso. Ya el cartoncito es el que se queda al final, como lo estamos viendo acá, para que al momento de juntear y limpiar, pues este cartón prácticamente se resbala. Vamos a ver ahorita el proceso de cómo se va haciendo. Ahí se limpia todo, pues el área previa donde se va a instalar. Y pues ya se empieza a hacer la batida. Este es un pegamento especial para este azulejo veneciano, que sirve tanto de pegamento como de junteador. Vamos a ver lo que es el proceso de su instalación. Miren, pues previamente se humedece con pura agua, lo que es el área ahí donde se va a instalar el veneciano. Ya que está humedecido, se aplica esa pasta. Lo aplica así como lo estamos viendo el maestro Raúl. Y en este caso, la que se está aplicando es esta. Que es diamon pegavitreo, que es adhesivo y mosaico de vitreo y es, déjame ver, es pega y emboquillado. Que en este caso estamos hablando que ya es el pegamento y al momento de juntear todas estas linecitas, todas las que están, se juntean con ese mismo para que quede perfectamente sellado. Ya que lo empiezan a poner ese adhesivo, pues ya lo único que hay que checar aquí son nuestras líneas. Porque estas mallas traen 15 por 15. Ya lo único que hay que respetar las líneas, el trazo que traemos. Y pues ya con eso se procede a ir aventajando todo, prácticamente todos los muros. Nos comenta también aquí el instalador Raúl. El instalador Raúl, que en una alberca anteriormente, pues les tocó un mal instalador que puso la parte de lo que es como el cartoncito al revés. Pensando que eran las rejillas esas que se instalan normalmente como en las cocinas. Les estaré dejando aquí más o menos la foto de cómo o cuáles son las que dice. Lo instalaron al revés y al hacer eso, pues le pegaron todo con el pegapiso. Y lo que hizo al humedecerse, pues se desprendió completamente todo el piso veneciano. Es ahí pues un error muy grave que se hizo en aquella ocasión, en aquella alberca. Y pues hay que tratar de buscar todo lo que no sabemos para evitar esos errores. Es un detallito ahí que les quería comentar, que él nos platicó que les tocó ver. Y pues son errores que a lo mejor uno no comprende, no sabe. Y pues a la vez a las malas nos toca aprender. Espero que pues esta información les sirva para que no pasen esos errores y todas sus obras sean, pues ahora sí, libres de errores y pérdidas. Está dando una mujer a dos golpes para que agarre bien con el adhesivo. Y así sucesivamente sea pues con todo el área. Y ya al final pues quedan unos detallitos en las esquinas, como estamos viendo, esos triángulos de abajo, al igual que las orillitas, dejen, les enseño. Todas estas orillitas que son ahora sí ajustes, que acá estamos viendo que también ya las empiezan a cortar y ya van rematando todos los cortecitos pequeños esos. Que a fin de cuentas pues es parte de lo más entretenido. Entonces se van pegando nuestras mallas y al final pues agarran detallando todos los ajustes esos, como aquí. Estos huequitos que tenemos aquí también se cortan a la medida y se van pegando. Siempre y todo respetando las líneas, líneas, líneas. Estos huequitos que tenemos aquí también se cortan a la medida y se van pegando las líneas, 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 líneas. Estos huequitos que tenemos aquí también se cortan a la medida y se van pegando las líneas, 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 líneas.